Muchísimas gracias, Bárbara Javier. Y bueno, viento sonda que ya se está haciendo sentir en este momento. Los que, por ejemplo, con Facu y como yo no nos dimos cuenta, vinimos desabrigados cuando la temperatura va a empezar a bajar. Pero bueno, vamos a hablar del viento sonda. Ya lo pueden ver en las banderas cómo se está viendo. Y estoy con Nicolás Kriper. Nicolás, gracias por su tiempo. Bueno, ya se está sintiendo el viento sonda. Así es, buen día. Estamos sintiendo las primeras ráfagas. Existe una alerta desde las 6 de la mañana que se va a extender por la tarde. Y es muy importante estar atento a esto. Una situación natural que se presenta mucho en nuestra ciudad, en nuestra provincia, sobre todo en los meses de agosto y septiembre. Y a la cual hay que prestarle mucha atención, sobre todo en materia de reducción de riesgo. Hay que tener en cuenta de qué forma tengo que comportarme o cuáles sencillas acciones puedo hacer para reducir el riesgo que hablamos. Hablando de riesgo, y estoy viendo en frente mío carteles políticos. ¿Eso es su riesgo? Hay uno que se está por volar con este pequeño viento. Imagínense la ciudad repleta. ¿Es bueno o malo? Bueno, la cartería política está en debate, ¿no? Qué importante es empezar a tomar algunas decisiones en esta materia, decisiones serias y que se puedan ejecutar. Desde Protección Ciudadana tenemos el compromiso de respetar este momento político, pero inmediatamente finalizadas las elecciones comenzamos a su retiro. Y también en el día de hoy estamos haciendo llegar una nota a lo que es el Tribunal de Faltas, diciéndole que en caso de aquella cartelería secuestrada o retirada que tengan a disposición, se nos haga llegar. Porque hay que recordar que Protección Ciudadana tiene entre una de sus subsecretarías Bienestar Animal y son muchas las proteccionistas que con esta cartelería utilizan para hacer resguardo o las famosas cuchitas de los perros callejeritos que le llamamos así. Así que hay mucho para hacer con este material. Hoy por hoy tiene una razón de ser, pero después vamos a ver si podemos darle una vida útil mucho más importante. Bien, compañeros, consulta, los escucha Nicolás Criper. ¿Cómo le va, doctor? Buen día y muchísimas gracias por atendernos. Créame que no me siento protegido por Protección Ciudadana, porque si uno de estos carteles se desprende, le rompe la cabeza a un chico. ¿No deberían quitarse antes los carteles, sino después de la campaña, si hoy están violando las normativas? Hay carteles que sí están violando la normativa, sobre todo los que están en luminarias públicas o en carteles viales o en semáforos. Esos sí son retirados de forma inmediata, pero las luminarias los retira propiamente la empresa Lusal y después los apoderados de los partidos los vuelven a retirar y los colocan. Es una lucha constante. Hablamos de la conciencia individual, que repetida por todos se transmite en conciencia colectiva. Afortunadamente, los tiempos han ido cambiando, mucha cartelería es más de material liviano, descorrugado, pero hay otros muy pesados que generan, no solo muchísimas situaciones de riesgo, sino también pueden hasta ladear o voltear estas luminarias. Por eso durante la noche van a ver que los equipos las retiran. Ojo, a pesar de muchísimo enojo por parte de los partidos políticos, que llaman a distintas horas diciendo quién le bajó la cartelería y algunas molestias, sí, porque desconocen. Pero a la hora de querer estar presente, no respetan el lugar indicado para colocarlo. Doctor, por otra parte, y volviendo al tema del viento sonda de estos momentos, ¿el alerta hasta qué hora es más o menos? ¿Y qué va a pasar también con aquellos vecinos que tengan alguna urgencia? ¿Dónde se pueden comunicar? Importante. Este alerta seguramente se va a extender hasta pasadas las 16 horas. Es importante recordar algunas acciones mínimas para reducir el riesgo, sobre todo aquellos que viven en balcones, los que tienen terrazas, retirar todos los objetos que puedan salir despedidos. También recordarle que controlar la fijación de los techos, de las chapas, de la cartelería comercial, recoger los toldos. Importante también pedirles que está muy seco el día, está muy seco, la humedad es muy poca y se va a extender por este tiempo. Y la presencia del viento hace que se eleve el polvo y reduzca la visibilidad. Vamos a reducir la velocidad a la hora de manejar. Y lo que siempre pedimos también, estamos en época propicia para los incendios de pastizales. Recuerden que está prohibido prender fuego, está prohibido quemar basura, resto de poda, también los pastizales. No solo está prohibido, sino también multado. Y como tenemos presencia de viento, cualquier presencia o cualquier foco ignio, cualquier incendio puede descontrolarse y generar un mayor riesgo. Cualquier situación de emergencia, pueden llamar al 105 de emergencia municipal para que se trabaje y se asista. Una acción importante, si vemos que es progresivo el avance de este viento, y no es absolutamente indispensable salir de casa, nos quedemos por la tarde, escuchemos atentamente los medios de comunicación, de cómo va avanzando, porque si me encuentro afuera, en la calle, el viento sonda, lo que tengo que hacer es reguardarme dentro de un lugar seguro, evitar hacerlo debajo de los árboles, de los kioscos, de los toldos, de las obras en construcción, de todo aquello que pueda acrecentar el riesgo.